Enrique Jacob Rocha, presidente de la Mesa Directiva de la 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, integrantes de la Mesa Directiva, compañeros y compañeros diputados, medios de comunicación, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, vengo a expresar la voz de millones de mujeres y hombres mexiquenses, vengo a expresar con claridad, contundencia la necesidad de que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión restituya el Fondo Metropolitano para el próximo ejercicio fiscal 2023, para que éste genere ventajas competitivas, estratégicas e impulse proyectos de gran beneficio urbano, social y de movilidad ambiental. A nombre de todos y aquellos que concurren en estas grandes urbes y con múltiples necesidades es gracias. Quiero también reconocer la voluntad de los integrantes de las comisiones de planeación y gasto público, finanzas públicas y asuntos metropolitanos de la cual pertenezco, por todo el apoyo que me brindaron y a los diputados en este proyecto, no sólo estatal, sino nacional. Agradezco a la Junta de Coordinación Política y a mi coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Elías Rizcal Jiménez, todo el apoyo para generar los consensos para hablar a nombre de millones de mexiquenses. La Honorable Asamblea, la Presidencia de la Sextagésima Legislatura, encomendó a las comisiones legislativas de planeación y gasto público de finanzas públicas y asuntos metropolitanos el estudio y dictamen del punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se restituya al Fondo Metropolitano para el próximo ejercicio fiscal 2023 y adopte las medidas pertinentes para fortalecerlo, presentado por su servidor, Alfredo Quiroz Fuentes, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sustanciado el estudio en el punto de acuerdo y suficientemente discutido en las comisiones legislativas, nos permitimos con apego a lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Prelegislativo, en relación con lo dispuesto en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México y Soberano, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. El punto de acuerdo fue presentado y aprobado en la legislatura por el diputado Alfredo Quiroz Fuentes, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con lo previsto en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción tercera, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Las y los integrantes de las comisiones legislativas, en términos del estudio, llevamos a cabo y advertimos que el punto de acuerdo tiene como propósito principal exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto que se restituya el Fondo Metropolitano para el próximo ejercicio fiscal 2023. Asimismo, para que se actualice y mejore los mecanismos de asignación del Fondo Metropolitano con el objetivo de precisar las disposiciones de carácter general para la aplicación y erogación de los recursos que entregarán a través del Fondo Metropolitano, así como el seguimiento, control y rendición de cuentas y transparencia de los recursos para las zonas metropolitanas. Resolutivos. Primero, es de aprobarse el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se restituya el Fondo Metropolitano para el próximo ejercicio de 2023 y adopte las medidas pertinentes para fortalecerlo. Segundo, se adjunta el proyecto de acuerdo para los efectos procedentes. Gracias, diputado Quirós.